Pero también la culpa y la responsabilidad política también. En el caso de Cristina Cifuentes, de complejo, yo creo que no tiene ninguno. Una señora que salió directamente grabándose a sí misma, y yo de aquí, no me voy, no me voy. Hubo más cosas, no es solo la prensa que se piense que es de izquierda, porque la mayoría de las grandes cabeceras que están en Madrid son mayoritariamente de derechas, es que hubo un fuego amigo realmente el que filtró ese vídeo famoso de las cremas. Hombre, tanto como fuego amigo. Sí, lo sabes perfectamente que era fuego amigo. En cualquier caso, después la responsabilidad política sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid que consiga un máster de forma fraudulenta, ¿Pero si ha quedado archiva? Sí, ¿sabes quién ha realmente pagado la pena? Te lo voy a decir, te he escuchado antes. No hay presunción de inocencia. ¿Me dejo que desarrollo? No hay presunción de inocencia. Almodena, Almodena, te he escuchado. Te he escuchado, Almodena. Ya, ya. ¿Quién está realmente...? No pongas por encima la justicia. No, no, no me ponga la firma de la justicia. Es que quien está pagando, quien falsificó el acta, es una profesora, que es la que tiene, y a ella quien la restituye, después de la presión de saber de, pierdo mi trabajo, se infirmo, no pierdo... Oye, pero tú crees en el Estado de Derecho y en la justicia. Claro, claro. Entonces, que estás hablando de Cristina Cifuentes, que es inocente. ¿Qué parte no entendemos? Almodena, ¿qué parte no entiendes de que te he escuchado y que quiero desarrollar mi argumento? Bueno, entonces, esta profesora está con su carga penal y ha perdido su trabajo. La asesora de Cristina Cifuentes, también, que era la que presionaba a la profesora. Hay partes de...